En la cruz, don primero vi la luz, cártelo, y las manchas de mi alma yo la veré. De ahí, porque no olvida Jesús, y siempre feliz voy a ser. En la cruz, don primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la veré. De ahí, porque no olvida Jesús, y siempre feliz voy a ser. De ahí, porque no olvida Jesús, y siempre feliz voy a ser. De ahí, porque no olvida Jesús, y siempre feliz voy a ser. Señor, te adoramos, rey de verdad, te exaltamos, mis iglesia de paz. Hermoso, mi hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida. Viste la luz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Crecioso. 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 Crecioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, rey de verdad, te exaltamos, príncipe de paz. Hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor cumplida, y ser daño, morir, pensando en mí, pensando en mí. Tu nombre te sacamos, tu nombre levantamos, en nombre de Cristo, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, en nombre de Cristo, 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 en nombre de Cristo. Un nombre exaltamos, un nombre levantamos, en nombre de Cristo, en nombre de Cristo. Un nombre exaltamos, un nombre levantamos, en nombre de Cristo, en nombre de Cristo. Exaltamos Señor, exalte a su Señor, exalte a su Rey, Él es el que nos unida por usted, exaltamos mi Dios.